Muy buenas a todos, soy Oscorio y hoy os caigo el día 4 de la campaña de Suprema 61914 con Grecia ya he acabado con Bulgaria como si os acordáis, el autómano conquistó Varna yo he conquistado Sofía, Leven y Plodid en Sofía se están construyendo una fortaleza porque todavía están en 25 de moral por suerte en Pleven están ya de 35 y aquí de 46 en las otras están de 88, 92 y en Atenas supongo que están al 100 no sé, a ver no, no, en Atenas al 100, sí bueno, en Australia acaba de conquistar Nápoles y también va a conquistar Roma España que también me ha liado a... esto es curioso, lo de Italia ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, no, no eh... no, joder vale, eh no, esto lo ha conquistado Libia no sé qué está haciendo Libia se está expandiendo por Túnez, por lo visto que Túnez lo raro es que es de Portugal no sé por qué han puesto Túnez de Portugal me refiero, no... históricamente no tiene nada que ver con Portugal pero bueno, España está aquí atacando Sicilia y yo próximamente tengo pensado atacar Serbia y algo que se me olvidó decir en el capítulo 3 en el día 3 es que ya tengo... soy miembro del alto mando porque aquí en Apoyo a Nuestras Tropas una vez al día podemos tirar y esto va girando y te toca algo en mi caso me ha tocado alto mando yo no quiero que me toquen Gol Mar o sea, las monedas de Tatiolo porque yo no las utilizo es como una trampa es una chetada, por así decirlo y... y es como que... es una chetada pero esto sí porque esto lo tienen todos en todo el mundo y lo de los Walmart sin embargo es de pago y bueno, noticias del mundo se me está haciendo largo y después va a ocupar 6 gigas que no sé por qué vale Lituania Lituania se ha separado porque Polonia ha conquistado el interior Suecia está conquistando Noruega Gran Bretaña ya ha terminado entre Francia y Gran Bretaña ya han terminado con Holanda y... y Bélgica después Canadá del Sur ha conquistado eh... Cleveland Estados Unidos del Sur Raleigh o como se pronuncia no sé como se pronuncia esa ciudad y bueno, aquí eh... ahí están los ejércitos más poderosos han sacado ya los ejércitos más poderosos yo no me encuentro entre ellos porque estoy muy desgastado a ver Bergen ha caído acaba de caer Bergen solo... mira hace... hace unos 5 minutos ha caído eh... a ver Bergen esta acaba de caer y bueno lo voy a dejar aquí eh... si os ha gustado darle like si os ha gustado mucho suscribíos y... y... este lo veréis el día 14 de junio de 2015 y bueno ¡Adiós!